Buenas tardes, nos saluda el coquero salvadoreño, el original, no hay otro. Gracias a todos los suscriptores por apoyarme y ver mi video. Yo sé que la vida tiene un final. Entonces, las gracias a Dios porque Dios siempre le da un día más de vida a uno. Y estamos aquí donde hay bonitos recuerdos. Los recuerdos de que, de verdad, siempre andan en cada corazón de cada persona. Decirles a todos que esto es una bendición de que siempre Dios le da la oportunidad a uno. Estamos aquí en este puesto que hay muchos recuerdos. Un recuerdo muy bonito que por siempre donde yo venía. De repente lo miraba aquí. Estoy aquí parado. Yo venía caminando y me decían. ¿Qué pasó, Merinche? ¿Cómo estamos, Merinche? ¿Cómo estamos, Primo? A esa Primo le dije yo. Ya le va a parar a la bebida. Tienes que pararle. Porque te sabes, Primo, que la vida no es fácil. Tienes que llevar un poco a uno de recuerdo. Entonces, decirle que gracias a Dios, que te dio la oportunidad de venir aquí a Nueva, a recordar lo que uno convivía con el primo, Merinche. Bueno, este hombre es un hombre emprendedor de respeto en obediencia de San Juan. Son gente ya de las... Que estuvimos comiendo en la cena. Saludita, saludita a todos. Él es uno de los abuelos invitados a comer en la cena. Miren que ahora viene a trabajar. Imagina que son las 4 de la tarde y él a esa hora viene, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se siente ese día que le invitamos a la cena? ¿Se siente bien, verdad? Bien. ¿Primero día que no va a ser? Que para diciembre le creemos, le vamos a hacer el trasero, aunque ya está malito. Sí, yo, yo, sí. ¿Vienes a trabajar ahorita, de doblar bien? No, vengo con otra leña. Ah, de otra leña. De otra leña, de otra leña. Ah, sí, aquí vamos nosotros a recordar aquí donde miramos a Merinche, nosotros digital oyendo el de Villa. Dejo muchos recuerdos, ¿verdad? Sí, así. Pero como la vida así es, ¿verdad? Así es, sí. Para mí es un gusto que te diga que le vayas muy bien. Gracias, gracias. Gracias. Y decirle que... Como van a ver las personas que van a tener una persona de respeto, pues aquí es una gente luchadora, con gente que trabaja en las milpitas, aquí vamos. Y como aquí hay muchos recuerdos desde, desde, desde tiempo, bueno, uno recuerda, ¿verdad? Y, y lo bonito es recordar a la persona, sea por lo que no, por lo que fue. Entonces, siempre en la mentalidad de uno anda que recuerdo, pues, de aquella persona. O sea, no recordar, y no, o sea, no recordarlo y al final olvidarse, ¿no? Nosotros siempre en la mentalidad, en la mente anda, este, el primo. Como les digo, circunstancias de la vida, así es, la vida así, así es, y, y hay que, o sea, tener una, tener aquello de recuerdo, pues. De, de, de recuerdo, de recordar a una gran persona, ¿viste? Para que bromeábamos, chistamos, o algo. Entonces, aquí es donde él pasaba, miren. Aquí vamos, el tío, vamos a ir a grabar ese video. Vamos a grabar ese video para recordarlo, eh, donde él, donde él caminaba, pues. Pues, porque, como persona, fue un gran, una gran persona, como yo le llamaba, nosotros lo convertíamos en, en, en hacer comedia. Pues, nosotros dos, pues, hacíamos reír, hacíamos chistar a la gente, eh, no ofenderla, hacíamos, hacíamos, eh, la, la risa, la convertíamos en gran alegría, pues, para nuestros suscriptores. Entonces, yo siempre, él me visitaba a mi casa, y entonces, eh, 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 ahí compartíamos videos. Y, me acuerdo que me decía, vamos a, cuando usted quiera, comer papaya, vaya a la casa, primo. Y, miren, aquí vamos a llegar también. Los bonitos recuerdos, fue lo que era los recuerdos de, de las personas de nosotros, pues. Donde, donde uno, donde uno, excita la vida, ¿verdad? Aquí, el, el recuerdo, el recuerdo queda, queda de, de las personas. Fíjale que no, decirle que, que, que no, no todas, no todas las personas se recuerdan de uno, fíjese. Porque, como les digo, uno nunca es perfecto, nunca, siempre tiene errores en la vida. Pero, pero, fíjense que, es bonito recordar a las personas, a los otros. Yo, yo digo una cosa, fíjense, que siempre lo he dicho, que los suscriptores, los suscriptores de mi canal, para mí, es mi parte de mi familia, fíjese. Es parte de mi familia, porque, ellos están, ellos, me, 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 me dan aquella alegría, donde me dan, donde saluda, pues. Entonces, yo no venía aquí de Mariche, le tocaba aquí la puerta, y a Mariche me, 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 me platicaba. Pues, a Chistado, eh, aquella alegría, él vivía bien pobremente, pues, mire cómo vivía él, pues, él, me, me decía a mí, no me primo a mí, a mí la quebrada, me va a llevarme, decía. Entonces, dice que, gracias a Dios, él nunca le dio nada, de, 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 de tragedia, ¿va?, pero los recuerdos quedan, los recuerdos quedan, aquí está la champita, él, ahí tal, aquí está, hasta, él, aquí, decía que, esta era mi mansión, decía que pongo un candado, todo el día, y nadie adentro, así, mire, entonces, los recuerdos quedan de, 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 de uno, pues, agradecerle a todas las personas, de, de, que siempre se han recordado, se han recordado de Mariche, siempre me pregunta a mí, y, y, se recuerda a este de Mariche, yo me recuerdo a cada momento, mire, a una que, éramos familiares, éramos primos, otra que, que, me daba, me daba, no sé qué, en verla a Mariche, que siempre, él, le toque de sufrir, pues, en pequeño, entonces, donde se le podía, se le ayudaba, así, a ver, él se enojaba, tenía, no, pero de parte de licor, entonces, eso, eso, es, lo que thiera, pues, y la reacción del, del, del alcohol a hacías, pues, decirle, que, ya dejó palos de palos de este de agua de este o acá te dejó palos de también de de este como el chocolate de cacao y dejó palos de cacao me dejó la huerta nombre aquí y aquí en mi mansión primo yo lo venía a dejar a veces que él se ponía tomado que no podía caminar entonces no es fácil la vida hacía saluditos para todos los suscriptores del canal de coquero aquí estamos con un recuerdo más donde vivía marín así estamos para llevar para llevarles un recuerdo un bonito recuerdo que lo tengan en su mente y se recuerden de las comedias que nosotros que hacíamos con marrinchas pues marrinchito le dije yo entonces él me decía el mero characuacón entonces hacía la vida y y la vida la vida este no no es fácil y la vida tiene un final verdad entonces pero así la residencia en el hotel vivía pues humildemente viene como vivía pero contento con aquella alma bien alegre fíjese que yo estoy convencido que usted para usted para gozar la vida no necesita tener el gran montón de dinero fíjese con tal que esté viva feliz y que tenga su comidita diaria su comidita que no le falte usted vive feliz no ocupa de que aquella persona que se preocupan por tener y por tener para tener tener más entonces y ya he hecho de ver yo que la vida no es así la vida para vivirla feliz en que usted tenga la comidita usted vive feliz porque marrinchas aquí está quebrada donde se crecía está quebrada había el de cerralilla porque había en la quebrada crecía bastante pero el vídeo feliz feliz con sus perros feliz con los perros que tenía él él vivía tranquilo pues entonces esto es un recuerdo un bonito recuerdo que lo que lo disfruten y lo miren a lo lejos que están donde vivía marrinche el merro marrinchón aquí estamos y el primo gozado y media tengo huerta primo ahí tengo para para este donde quiera papá le vaya a traerme aquí veía marrinchas mire bueno este ya vamos a ver ahorita no entramos porque bueno ya sólo queda la casita nomás de él este nomás está oscuro pero aquí nomás y mostrarles nomás por fuera por fuera entonces mire aquí está donde vivía un gran amigo un gran amigo que siempre lo hizo reír y siempre lo hizo estar contentos y delectarse con los vídeos de marrinche siempre uno digo ya que donde uno se muere queda qué bonito recuerdo verdad qué bonito recuerdo de que la persona que sí de verdad le sirvió para para que se sonría la persona para que se tenga un bonito recuerdo de 11 trata la manera de hacer todo bueno y andar en un camino recto humildemente como les digo yo siempre he dicho soy el canal de coquero en un canal humilde no tiene o sea no tengo aquellas cosas que voy a decir que tengo no yo voy el día yo voy corriendo para el día para el día pero vivo feliz de la vida bien vivo tan feliz que no saben y yo te vienen a visitarme los amigos no me yo me siento más feliz porque tengo amistad para mí tener amigos es bendición de dios estoy a feliz alegre pues aquí lo recuerdo que dejo mire el merro marín chile mire espérame que ya está y la puerta que es bien bonito está la puerta y bueno me despido con un recuerdo para que todos los efectores miren este vídeo un bonito recuerdo desde la de la casita o con miel de catenilla marriche que él vivía de saludarles a todos los que bendiciones y que dios me los tenga alentaditos y que sigan viendo los vídeos del coquero salvadoreño